Lección 3. Iniciando esta nueva lección de técnicas y estrategias de gamificación en el aula y sus temas, los participantes aprenden cómo aplicar la gamificación en el aula mediante la exploración de técnicas y estrategias efectivas. Algunos de los contenidos que se cubren a estos temas son los diseños y mecánicas de juego. Los participantes aprenden cómo diseñar mecánicas de juego efectivas para motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje. Por otra parte, se revisa el uso de recompensas y puntos, donde los docentes exploran cómo utilizar estos reforzadores y puntos para motivar a los estudiantes, fomentando la participación en el aula. En otro apartado de esta lección, los participantes aprenden a diseñar desafíos y misiones que fomentan la colaboración y el trabajo en equipo en el aula y se involucran en el cómo utilizar la gamificación en la evaluación y retroalimentación de los estudiantes. Por último, los participantes adquieren los conocimientos sobre herramientas y recursos disponibles para implementar la gamificación de manera efectiva. Con esta lección, se obtienen las habilidades y conocimientos necesarios para aplicar la gamificación dentro del salón de clases de manera efectiva, mejorando la motivación y el aprendizaje de los estudiantes.